¡Bienvenido a nuestro nuevo vídeo! En este capítulo continuaremos con la historia de Ventus, que visitaremos Verges Radiante. Hacemos un repaso y en el capítulo anterior, Ventus visitó al Reino Acantado, donde conocemos a la princesa Aurora y a las tres hadas, y tuvimos que enfrentarnos a la bruja maléfica para liberar el corazón de Aurora, y luego nos enfrentamos al chico enmascarado llamado Vanitas con la ayuda del rey Mickey. Comencemos con este gameplay. Let's see the play! ¡Suscríbete al canal! ¿Mickey? ¿Ese era Mickey, verdad? Sí, ese era Mickey. Al final nos ha llevado Mickey, el amuleto de Mickey, hasta aquí. ¿Hasta Verges Radiante? Dalian Garden en inglés. ¡Hum! 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 Bueno. Bajemos. ¿Por aquí se puede coger? No. Tengo que seguir a Mickey, dice. Pues nada. ¡A seguir a Mickey! Decir que Vergel Radiante es bastante más bonito que Bastión Hueco de todos los juegos que hemos jugado. Del 1 o del 2. En la versión de Verbi Sleep es más bonito, más precioso. Sí. Yo espero que King of Heart 3 lo reconstruya de una manera así pero mejor, pero bueno. Más o menos así. Al menos León con sus compañeros y amigos estaba reconstruyéndolo. Sí. Era el comité de restauración de Bastión Hueco. Joder. Enhorrecita, ¿eh? Bueno, vamos a sintetizar algunos comandos, ¿no? Sí. Vamos a ver. A ver si me acuerdo cómo era. Era Pyro Plus Plus con Aeroplus o Freno, ¿no? Sí. Primero vamos a ver el primero Aeroplus, ¿no? A ver. Esto da... Cristal puro. Lluvia, ¿no? Sí, sí. Lluvia, Pyro. Lluvia, Pyro. Y ahora Pyro otra vez. Plus, plus. Con... Freno. A ver si lo leo. A ver. Inicio. Freno. Freno. Y Cristal puro para que nos salga Pyro más. Tardo, Pyro, Plus, Plus, Claro. ¿Por qué queremos estos dos comandos? Pues para sintetizar Megafolgor que es muy efectivo. Y es uno de los mejores comandos de Pyro. Claro. Y ahora... Y el cura con el bloqueo para hacer un bloqueo cura que es bastante... Efectivo. Bastante, sí. Bastante efectivo, sí. Y ayuda mucho con los sobre, sobre todo con los jefes finales. Haces bloqueo y no hace falta curarte. Vamos a equiparnos los comandos, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí que ponemos, había aquí en la lluvia Pyro y aquí vamos a poner Tardo Pyro, ¿vale? Claro, perfecto. Y aquí falta el cura que vamos a sintetizar antes. Cura Plus Plus. Y bueno. Y el hielo lo cambiamos... Por... Por... Una vez. No. No lo vamos a cambiar. Aún no, ¿no? No, aún no. Vale. Y el bloqueo cura con... Con nada. No hay nada, no hay nada. Nada, nada. Vale, vale. Nothing, nothing. Bueno. Hay tres bichos. Vamos a ver. ¡Uuuh! Dios mío. ¡Uuuh! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a hacer un tira. Vale. Para acabar con estos enemigos... Vale. La cámara... Eh... Ayuda mucho. Siempre se ayuda mucho. ¡Uuuh! Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, pero... Estas... Estas... Estas pelotas son odiosas. Odiosas. Para mí son los peores pacientes, eh. Son los peores. Son los que más te quitan. Los que más te dan. Vamos a hacer un tiro con el imán. Mira, para recargarnos todos de un tiro. De un tiro, ¿no? De un tiro. Todos de un tiro. Todos de un tiro. ¡Uuuh! 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 Creo que cuando explotan no da experiencia, eh. Cuando explotan esos bichos, creo... No dan experiencia, no porque... Al menos objetos no dan. Experiencia yo creo que tampoco porque no lo matas tú. Vale. Tardotiro, ¿le verás? Tardotiro, que tarda porque como se llama tardo, pues tarda. ¡Ah! No hemos tenido leches. No hemos tenido leches. No hemos tenido pero aquí bloqueo es para nada, tío. Es para nada. Vale. ¡Toma ya! ¿Hay algo más? No. Recogemos los platines porque en Bird by Sleep... Bird by Sleep... Está el dinero contado. Sí. Y cuesta todo muy caro. No sé. Mucha poción. Ahí, bien. Mucha poción. Nunca viene mal. Mira, hay un copre, copre, copre. Delicioso. Vamos a ver qué tiene... Cristal de poder. Para síntesis, viene genial. Vamos a ver, vamos a subir por las escaleras, ¿no? A ver si hay algo. Creo que esta zona no era visitable con tardo. ¿Puede ser? Esta zona no. Esta zona del... Esta cerrada de calcante. ¿Y cómo va a ser eso? Si tenemos una llave espada, ¿cómo va a ser? A ver, a ver. Vamos a ver. Dale, vamos a ver. No. 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 Joder. Pero si tenemos una llave espada, ¿cuándo sé que está calcante, tío? Es que es alucinante. Es que yo flipo, ¿sabes, tío? Que me una llave espada que lo abre todo. Que lo abre todo. Abre todas las puertas. Si me ibas a decir que está cerrada calcante, venga ya que se va a creer esa historia. Tócate. Tócate. ¡Ah! ¡Mira, mira! Ahí. Imán. Electro. Pulso galvánico. Y el piro. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡La caña! Pulso galvánico. Momento final. Se lo ha dado uno. ¡Aaah! ¡Joder! Vale. ¡Esplotado! ¡Esplotado! Eso ha sido por el tardo piro, ¿no? No, lluvia piro. No, tardo, 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 tardo. Es que la lluvia piro creo que da varios, ¿eh? ¿Lo ves? Sí. Es como... Y el tardo es que tarda. Tardo hace... Tardo hace... Tardo hace... Tardo hace... Tardo hace... Tardo hace... Tardo. Ah, vale. Una fuente preciosa. Me encanta este paisaje. Este... Este paisaje es más bonito que el que tenía Terra, ¿eh? Terra creo... Que esta parte no la tenía. No, no la tenía. Yo lo recuerdo y no la tenía. Yo me acuerdo que no podía explorarlo. Pero esta parte es preciosa. Tardo, tira. ¡Ah! ¡Que vas, Tardo, tira, tira! ¡Vas! Vamos a ver... Hay imán por aquí... Electro. Y Electro siguiendo el consejo de nuestro amigo Martín. Vale. Y... Para mi amante es para nadie, ¿vale? Bueno, sí, sí, sí. Para uno que no lo ha llegado a matar porque es de hielo. Es normal. Es de hielo mucho nuevo, ¿eh? Ah, perfecto. Dice la tonto. Por ahí no había cofre. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. ¡Freno! ¡Freno! ¡Ahora no está a hacer freno, tío! ¡Ahora no está a hacer freno cuando lo hemos sintetizado antes hace nada, hace unos minutos, tío! ¡Ay, que yo flipo, eh! ¡Manda! ¡Manda! ¡Narices! 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 ¡Uh, uh, uh! ¿Esto qué es, tío? Esta zona es muy bonita. Esta zona se ve muy chida, muy chida. ¡Ay, mira! La puerta del castillo, ¿no? Esta zona es muy chida, ¿no? ¡¿Uhhh?! ¡Uhhh?! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un rollo. Vale. Se nos ha acabado el exode. Buena. Siempre se acaba lo bueno. Aéreo. Pues gruñón era un tiro mortífero, pero era como... ¿Con dinero? Sí, sonaba como con dinero, ¿verdad? Como ojo afortunada. ¡Ah! Yo me pido bien. Magia nivel 21, perfecto. A la pregunta. Sí que yo. Ya sabes que los tiros, eh. Que los tiros no sirven mucho para aéreos, aparte de que sean tiros, ¿vale? Vale. Pero para los enemigos voladores, nada. Porque recuerdo que Waka decía... En Final Fantasy, si bien... ¡No! Los que aéreos, déjamelo sabid. Que yo le tiro a pelotas, son mi especialidad. Porque yo uso tiro. Una mierda. Una mierda pa' ti, Waka. Una mierda de elefante de Dumbo. Bueno, vamos a ver... Vamos a seguir por aquí, ¿no? Plaza Mayor, ¿lo ves? Es como una plaza o algo así. Y, ¡ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Bad off, ya fiend! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no tienes que tenerlo. Ahora, guarda tus brazos. No quiero ganar la fortuna. Tal vez un poco de oro, o un pequeño token, o... Bueno, ¿podrías hacerlo rápido? Lo sé. Tengo solo la cosa en mi hat. Ven aquí. Podrías decirte, chico. ¿Verdad? You came here from another world, didn't ya? Do no worry. My bill is sealed. Your secret's safe with me. I'll not be asking you any awkward questions. You see, tis the same with me. I asked a wizard named Marilyn to bring me here from another world. After all, adventure is the mother of industry, eh? Great. That all? Ach, but I'm holding you up, lad, eh? Here. These are lifetime passes to DisneyTown. You'll have buckets of fun there. Or my name is not Scrooge McDuck. There you are. Enough for you and two grown-ups. Ah. Pase Ciudad Disney. Pase exclusivo para Ciudad Disney. ¡Qué bien! ¡Hemos encontrado al tío Jillito! ¡Nos ha dado otros pases para... Ciudad Disney! Es la caña, eh? Ese hombre. Ese es el pase que... Antes, ¿te acuerdas cuando nos pasamos en la historia de Terra? ¡Nos dio Ben! ¡Claro lo consiguió con tío Jillito! ¡Claro! De modo de agradecimiento. ¡Claro lo consiguió con tío Jillito! ¡Claro! De modo de agradecimiento. Lo que va a comer aquí. ¡Ordruí me a bouts! ¡Now, eso no es seguro! ¡No, lo que sea yo soy Merlin, el al Bean! ¡Ejo! ¡Un otro animal vengo a instarar a la fuerza dentro de él. ¡Ejo es esta que lo así! ¿Qué? ¿Cómo te lo sabes? ¡Nos al Bean! ¡Tenemos un malo en saber estos cosas! El libro está dentro en la mesa. Puedes tener un gander, si quieras. ¿Qué libro? Vamos a ver que hay para comprar. ¿Compremos un tiro gélido? Sí, que nos va a hacer falta para síntesis de comandos para Santos, ¿no? Sí. Y otra cosa yo creo que no, ¿no? Está bien así. No, a ver. Entremos a ver qué quiere. Leer el libro. Seguro. Seguro. Seguris. El libro está delante, junto a la cama delante. He hecho un vistazo. Muchacho, muchacho. Muchacho, muchacho. Examinémoslo. Ya puedes jugar en el tablero de los bosques de los cien acres. Un tablero más es mejor porque ya estábamos súper repetidos del tablero ceneciento y el de tira de partida. La casa de Merlin se parece mucho a Bastión Hueco. La cosa chale, sí que tenemos un día muy bonito y con tanta visita por aquí en puro chan. Muchachan. 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 Extraordinariamente. Extraordinario. ¿Esto qué será? Sí, anterior a ser mapa no puede ser el mapa, dos veces. Receta del bloqueo. Receta sobre comandos de bloqueo. Te permite saber el resultado que tendrás en la síntesis de comandos. Vale. Perfecto. Pues vamos a seguir al neciente ese que apareció, ¿no? Sí. Que ha dicho Dylan y Aeluz, ¿no? Nosotros nos encargamos. Sí, al final han dejado a un niño que se encargue. Tú tócate, porque lo primero es el rey y el castillo. Aquí siempre la jerarquía primera, ¿eh? Y son guardianes, ¿eh? O parecen guardianes. Vale. Uh, qué bonito. Un man. Bien. Vale. Porque tenía pinta de caerse, ¿eh? Sí. Tenía pinta de caerse, ¿eh? Ah. Electro. ¿Están todos muertos? Sí. Tiro herido creo que ha subido nivel, ¿eh? Sí. Yes. A ver, vamos a usar un aéreo, como son muchos. Vale. Y... Solo ha quedado a él. Es un electro. Perfecto. Perfecto. Vale. Mira, ¿aquí hay un cofre? No, no. Aquí no hay cofre... No. Vamos a ir por atrás de una versión cofre. Nooo. No te he besado. Vamos a ir por atrás de suerma. Tira... Hay el pelo, hay el pelo... He �St bags. Es un tiro. ¡Hogu! dodio, s'lysmans to pezó! Darsey, maduri, s'lysmans to pezó! A Calabando más ganas... ¡Estaba ya! Leche de soja, ¿eh? La leche de soja está buena, ¿verdad? Pero la de vainilla está mejor que la de chocolate. Sí. La de chocolate ya es demasiado buena. Sabe como planta chocolate y es como artificial, ¿eh? Es artificial, la de vainilla está mejor. ¡Electro! ¡Perfecto! ¡Electro perfecto! ¡Electro perfecto! Vamos a bajar por aquí. ¡Para subir por aquí! ¡Bajar para subir! ¡Obvio, ¿no? Si bajas, subes. Si subes, bajas. Vale. La piro como son de hielo. ¡A tu puta madre! Ahí. Iman. Ah, quedado todavía uno. Queda todavía uno. Pues nada, electro y... ¡Electro, electro, electro! ¡Electro perfecto! ¡Electro perfecto! Carga postrera. Los golpes postreros te permiten responder tras bloquear. Pulsa X después de bloquear un golpe. Los golpes postreros se equipan bajo los comandos del bloqueo. Vale. Tú pones un bloqueo y luego... ¿Tienes que ponerlo? Venga, vamos a ponérnoslo según comandos de acción. Vale. En el bloqueo, ¿no? Carga postrera. Mira, hay una pegatina. La podemos coger. Sí, sí, sí. ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos a saltar! ¡Ataque, ataca, ataca! ¡Ataque, ataca! ¡Ataque, ataca! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Qué ánimo! Juanito, Juanito era el sobrino de Donald que viste de rojo. ¿No es verdad? Esas serán las pegatinas seguro para... Para pegarlas en el álbum, que por cierto, tenemos que ver cómo está el álbum porque hace tiempo que no hemos pegado una pegatina, ¿eh? Pues yo creo que no hemos pegado documentos ninguna, ¿no? ¿Ningunas? Algunas quizás pero muy pocas. Algunas al principio, pero muy pocas, sí. Hace tiempo, desde luego hace dos mundo o tres que no... Que no hemos pegado ninguna pegatina. A ver. Esta zona también era explorable con Terra, creo. Sí. Sí, sí. Nos encontramos a Break, que es el ser completo de Shigba. Estaba guapísimo, eh. Estaba guapísimo, pero como mi Shigba, ninguno. ¡Con esta coleta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y con este, parce! ¡Aaah! 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 Creo que esos necientes dan un punto, un puto punto de experiencia. ¡Un puto punto de experiencia, tía! ¡Un puto punto de experiencia, tía! ¡Qué idea! ¡Fanacea! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Electro! ¡Fanacea en Kingdom Hearts no sirve mucho! En Final Fantasy, sí. En Final Fantasy, sí. En Final Fantasy, yo... Es que creo que no... Son temporales. Pues uno espera, uno espera. Cada que se pase el estado. De veneno o de sueño. Entonces no se cura. Al menos nosotros no. Aunque enojar no usamos mucho. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¡Ah! 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 ¡La leche! ¡Me mamó el tío! Vale. 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 Eso con un... Tiro debería bastar uno. Pensamos que no sabéis. Los tiros, Lulo. Pues un tiro. ¡Ah! ¡Ah! Al final tú verás que nos caemos. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Precioso! Con el agua por aquí. Esta zona es un poquito difícil de pelear aquí porque es como muy larga y poca ancha. ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, además están las plantas esas odiosas que te lanzan esas cosas, esos discos. A ver. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de la grandísima! ¡Ah! Vale. ¡Dios mío! ¡Venenoso! ¡Venenoso! ¡Cangrenoso! ¡Fulgor! ¿Para qué? ¡Ah! Sí, 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 sí. Bueno, sí, se ha salido. ¡Si, sí, 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 sí! Ha salido. Biencafré, delicioso. Es que es arc de autoconciencia. ¡Qué bonito! ¿Eh? El castillo me encanta. El castillo de braveamenteản aparato. ¡Supermonos! ¡A nein! Ahora creo que es el jefe final. ¡De la banana, tío! ¡Ah,oupérenela! ¡Ah! ¡Ba-ba-ba-ba-ba-na-na! A mi me sigue, me sigue transmitiendo que la zona central de ese bicho no es la adecuada, lo tienen que haber puesto de otra manera tío, es que nos posee mal pensada un poquito que tenga imaginación, no, ni que tenga imaginación coño, es que esto no lo parece, derrota el siguiente, siéntate en los brazos y las piernas para poder entrar en la cabeza, hay que centrarse en los brazos y las piernas para darle en la cabeza, como es obvio, en las piernas, mira cuanto lo hemos quitado ahí, toma ya, bien, bien, pulso galvánico, toma ya, y toma este limán, no se si hubiera de mucho, pero bueno, algo de sí, no, pero lo ha paralizado, iba a hacer un ataque creo, y se ha parado, se ha parado, eso es bueno, ahí, ataquemosle, toma ya, así, y pulso galvánico, para nada, para nada, pues nada, vayamos a parar, eh, el super bajanita, el super bajanita, el super bajanita, el tío, el tío, el da mal fuerte, tío, el esquío, el esquío, el esquío, el esquío, el cañón, el cañón, el cañón, hay que hacer la voltereta, si no me acuerdo la voltereta, ahí, 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 ay, dios mío, hay que cambiar sentido, hay que cambiar sentido, hay que cambiar sentido, pero mirad, y se están puesto desde abajo de él, y no le da tío, ¿esto que es? ¿no son dos tontos haciendo ¡Vamos con Toledo! ¡Ah! ¿Llegamos a saber? ¡Le queda un poco! ¡Le queda un poco! ¡Le queda un poco! ¡Aquí, salen! ¡Aquí, salen! ¡Síiii! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Wiii! ¿Estás sacado? ¡Ea, banana! ¡Vete a que te coman los monos! ¡Jajajajajajajaja! ¡Tearás! Entonces ahora, ¡ристáfrase! ¡Cágr vá! Tranquilo. ¡Sos podemos hacer un buen equipo! ¡Sure do! ¡Oh, sí! ¡Te goto estos tickets! ¿Para qué? ¡Lifetime Pass es a Disney Town! ¡He dijo que... ¡He dijo que tomara dos adultos! ¿Quieres decir, nosotros? Escúchame, Ven. ¡Nos tenemos que ir a casa! ¡No, no! ¡No está bien, Acqua! ¡Trust me! ¡Ese chico en la masca es historia! ¡Nos nunca va a malterra de nuevo! ¿Viste el chico en la masca? ¡Ah! ¿Y... ¡Sí! Venitas... Ven... ¡Ven! 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 Yo estoy en los mismos mundos como tú, y he visto lo que ha hecho. No deberías ponerse tan cerca en la oscuridad. Escucha a ti, Aqua. Terra nunca... ¿Tú crees que has estado espionando en mí? ¿Es eso lo que dijo que hacer? El ordenador de Maestro? Él solo... Aqua... Entiendo. Terra... Quédate. Ahora estoy en mi propia, ¿vale? Terra, por favor, escucha. El Maestro no tiene razón de confiar en ti, realmente. Él estaba solo preocupado. Estás mal, Aqua. Entonces, ahora sabes la verdad. Pero el Maestro encanta Terra. Y también sabes eso. ¿Estás también... ordenado para llevarme a casa? Aqua... Ahora que eres Maestro de Keyblade... has dejado que ir a tu cabeza. Voy a encontrar Terra. ¿Qué historia más triste, verdad? Sí que es triste. Oh. Terra final, pobre. Te ha visto desde la perspectiva de la que se vio Terra de otras vistas. De la historia de Terra, ¿te acuerdas? Sí, es verdad que me da perspectiva, eh. Losédicos! Furia reincena! Que los ha venenado tíos! Yo la voy a usar con F you some? ¡ visa gran planta! Mira, mira! Espera, si te estamos atacando! ¡Ah! ¡Zorra! ¡Zorrona! ¡Zorra! Mira ahí está la arpía La arpía, moradora A ver... Bueno, aquí solo hay inocentes en esta cuesta Por aquí encontramos a Brave, ¿no? Sí, en esa plazaletita de ahí Con Terra, digo, con Terra Con Ventus no creo que... En esta plaza fue, creo, la verdad Sí Que le dijo lo de Mastesharnot que estaba capturado Y que al final Mastesharnot la ha engañado, ¿vale? Perfecto Era por aquí, ¿verdad? Perfecto Esto es la fuente, ¿no? Ahora nos deja la fuente, ¿no? Sí, la fuente Vamos a coger por aquí Para derrotar a algunos enemigos Y subir alguno más de nivel Los comandos y nosotros mismos Por cierto Lo que echo de menos en este juego En Bed by Sleep Es que cada vez que entras en un sitio No pones sus letras que pone, por ejemplo Fuente o Plaza Mayor En Kingdom Hearts 2 Lo pone, lo pone, pero... Antes de entrar Pero yo quería una vez que estuviera dentro Y en medio, ¿no? Que lo pone abajo chiquitito Porque es que no me di cuenta de cómo se llaman los lugares Y a mí me encantaría aprenderme cada sitio Cada zona De cada mundo Al menos los nombres para situarme Eso lo echo mucho en falta en este juego Muchísimo Parece que estoy esperando... Parece que estamos esperando un mundo Y al final no te acuerdas ni los nombres Y dice No, es la fuente, pero eso tiene un nombre Sí Esto es todo para los fans Pero es que no queremos aprender los nombres leches De hecho nosotras, si no lo sabéis Nos ponemos cada cierto tiempo Un examen, ¿eh? A ver cuánto sabemos de Kingdom Hearts 2 Y nos hacemos de preguntas rarísimas, tío Pero raras, ¿eh? Esto lo ves Zonas residenciales, es justo cuando entras No cuando estás dentro Te lo ponen en medio En el Kingdom Hearts 2, te lo ponen justo en medio Zonas residenciales con unas siluetas muy chulas No con una letrenita ahí chiquitita Y abajo Yo no es que no la leo, simplemente Las cosas de abajo como no sean plaza mayor, ¿lo ves? ¿Plaza mayor? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Y si era Sección de chiquitita, ¿no? O sea, yenzo, ¿no? Es buenísimo Es buenísimo, ¿eh? Acaba con todos los necientes Que guapo, ¿no? Que mono, ¿no? Sí, es muy mono, vestía muy... ¿Pero tenía el traje de científico, tío? Ya de chiquitito era científico ¡Explotación infantil! Eso es porque lo mismo era súper detado, ¿eh? Aunque es calladito, ¿no? Sí, pues es calladito los peores Un imán Un imán para traerlos así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es un ciclón? Un estilo de comando de nivel 2 Yuuu, a tizar, a tizar Se parece mucho a esa acervación, ¿no? Sí Pero es más chulo, ¿no? Sí, es más chulo, es más acrobático Sí, claro, vela... Es más como Rey Miki, ¿no? Bueno, es por la forma de pegar Rey Miki en el que nos faltó Sí, es verdad Porque Rey Miki, primero... UUUUUU ¡Vale, tia, tío! ¡Con la puta leche, tío! ¡Con la puta leche, tío! ¡La puta, la... ¡La puta hostia, tío! ¡La puta hostia, tío! ¡La puta hostia! ¡Eh! 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 ¡¿Qué ha pasado, qué ha pasado?! El imán se ha acabado con el último bicho, ¿no? Sí, que estaba ahí ¡Ah! Entonces, no te puedes creer que me le han acabado Nuestro face ¡Suscríbete al canal! 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 Si te necesito, sé que estarás ahí. Mejor decirle a Aqua. ¡Hostia! ¡Esa la Terra se va! Siempre está el primero que se va. Siempre está el primero que se va. Delante de Ventus, pero nunca delante. Y corre pitando, directo, para allí. Qué bonita. ¿Viste cómo es el castillo? Precioso. Parecido a Disney, pitando, porque ya cometí el pase. Vale. ¡Uuuh! ¡Que caña! Esta plaza es muy bonita, ¿eh? Esta sí. Esta es donde si nos metíamos dentro de ahí, la fuente estaba en la pelea contra Braille. Sí, sí. Y este ha matado Xenot. Qué raro de él, ¿no? Que estoy tratado. Sí, bueno, es raro. Era toda una película. Sin Heida. No sé, tal vez. No sé, hija de esa. Mejor a Tri que hay. Mejor a Tri de putas que hay. Porque mandas en el Xenot. Esqueroso. Esqueroso guarro. Mejor a Tri de puta. Cuando era joven, al menos en el contrario, hay que enojar tres. Me gusta, me gusta bastante. Es guapísimo. Pero es que cuide viejo que no lo trago, tío. Yo tampoco lo trago. No sé qué me pasa. No es porque sea viejo. Es que se ve que se ha puesto incluso más oscuro. Más oscuro, claro. Tiene peores intenciones normales, abejeros, abejeros, abejeros. Ya que quiera poseer el cuerpo de Terra, manda pena, ¿eh? Por ejemplo, Jensi es viejo, pero es un tío que me da un poquito de miedo, pero bueno, es un tío que me cae bien. Pero es que ese tío, oye, no es que no lo trago, tío. Después de lo que le hizo Terra, no lo trago. Uy, lo tenemos guardado. No lo trago, es que no lo trago. Espero que con Ventus y con Alcua nos podamos enfrentar a él para pegarle una paliza porque yo no me he quedado a gusto. Yo tampoco. Después de lo que le hizo Terra, pendejo viejo. Pendejo. Guarro. Y si entra más por aquí, ya va. Está en agua, pero bueno. Nada, está en agua. No, está en agua. No, está en acá. O sea, ¿quién se daría un baño aquí? Aquí, en Berger Radiante, todo es muy... Sí, como agua, ¿no? Sí. Y también mucho floral. Sí. Está inspirado un poco en Kilocardum, en Kilocardum, ¿no? Cada día tocó de muchas zonas de agua, de acueductos. Ah, sí, sí, sí. Pero claro, era de otra manera diferente y mucho... ¡Ah! ¡Mira, tío! ¡Pero si el piro siempre da! ¡Ah! Pues nada, tío, nada. Ni el Tardo, ni la Yuvia, ni el Tardo, ni nada. Ni pinto, ni... Ni pino, ni... Ni pino, ni... Ni pino, ni... Sí, coño, vamos a hacer forma full goal. Seguro que no hay nada, ¿eh? ¡Uy! Un Electro... Se le ha cargado, se le ha cargado. Se le ha cargado a los dos. Ah, a los dos, tío. A los dos. ¡Más! 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 Es que no ganan, tío. Un uno, otro, otro, tío. Claro, pues tú eres nivel 3. Bueno, pues mejor, más subimos de nivel, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la condición! Es que sí, me odio. Estos pequeñitos, los de piro o los avitualladores, esos de que dan huevos, no... No me gustan, pero los de yehá son odiasos. Siempre te atacan cuando no vas a atacar. Y cuando te mueres defensa, no te atacan. Ahora tenemos que volver a ver a Aqua, ¿no? Sí. Para decirle no sé qué, qué guitarra ha salido. Vamos a ver. ¿Estas conseguido encontrarlo? Sí, pero... ...se ha ido. Sí. Entonces no puedo quedarme aquí. Déjame ir con ti, Aqua. No, entonces. Haz lo que digo y iré a casa. ¿Por qué no te permitas? No quiero que te pongas en la forma de malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Ya se piggy detrás, ¿no? Llega, Ven. Pensaba que te estás más lig�을 que eso. Ven, casi te lo tenho. T spelling, esto es deзыlas. Machmoslo de nuevo. No, estets. ¿Hienes con Shorena? Sí? Uh. ¿Ven? 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 Cada uno de esos es la prueba que estás aprendiendo. ¿Ven? ¿Ven? ¿No te intentas muy difícil moverte tu cuerpo? Tienes que aprender a dejar su cuerpo moverte, ¿no? ¿Ven tu mano, toma este concierto? Pero si solo tienes los tiempos, por este sencillo acto de tomar concierto, por su posesión, un día será hecho. ¿Qué es eso? ¿Quién te hizo el maestro? Ser un maestro de Keyblade es todo lo que he pensado. Bueno, no eres el único. Lo sé. Tú, yo y Ven, todos compartimos el mismo sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Ves? Yo soy inmortal. Estás obnoxioso. ¿Estás listo? Bueno, puedo decir que tú eres. Sí. No hay nadie a quien tus amigos. No hay nadie a quien tus amigos son. Llamas crepitante. Llamas espadas con sobresalientes cualidades en todos los aspectos. Hemos visto a Lee y a Aysa. Axel y a Sykes de chicos. Qué monos, ¿eh? Están bonísimos. Por cierto, la llave espada es como la de Lee, ¿no? Axel, cuando era joven. Sí, como esas cosas que nos ha mostrado, que es como modo de chacra. Y estos son los mundos que vamos a visitar luego, que son iguales que los de Terra. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Es un poquito largo, pero muy interesante. Ha estado muy interesante. Hemos visto a mucha gente. Y si os ha gustado este vídeo, dale like. Comentar. Suscribiros. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, chidos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!